Tras difundirse una conversación sobre presuntos moches millonarios pagados por proveedores del gobierno de Baja California que fueron presuntamente solicitados y cobrados por Cintia Giselle García Soberanes, secretaria de Bienestar Social, la mujer pidió licencia al cargo. La conversación difundida es entre la secretaria y su enlace con los proveedores, Rosendo Colorado García. La también exdiputada federal, Cintia García, respondió con un audio y le hace una advertencia a Rosendo por fallar en la entrega. Perchendo, eso no puede ser un error. ¿Cómo va a ser un error entregar eso y lo que está faltando es casi la mitad? No, Rosendo, las cosas así no son. O sea, se generó un chorro de confusión, es de cuenta que se hizo un macropeo sin necesidad. Lo está haciendo el oficial todavía por atención a mí, en buen plan. Estoy muy encabronada. Primero metes dos, después quitas uno y al último dejas seis. O sea, no, así no son las cosas, así no vamos a jugar, la verdad. A mí no me gusta eso. Generas un montón de desconfianza al equipo y no estamos para eso ahorita. Me acabo de enterar que producto de esto, nuestra secretaria de Bienestar Social, de Integración y Bienestar Social, Cintia Giselle García, ha caído en estado de coma. Y a pesar de que lo negaron, hace unos momentos tuvimos acceso a este video. Si era todo correcto, hubo todo transparente, pues estábamos tratando directamente con la secretaria y con la oficial mayor. Hacemos llegar esta cantidad de dinero, 20 millones, que para poder arrancar con el tema de los desayunos escolares. No en un esquema de moche como se ha estado publicando en las redes, no. Al final, pues fue pura mentira, lo digo con honestidad. Ni el dinero se usó para los desayunos escolares, ni el otro para el tema de las techumbres. Y cuando pasa esto, yo me acerco con Cintia y le digo, oye Cintia, pues creo que tú y el oficial le están haciendo las cosas mal. Porque mi lugar no le está enterado de lo que estás haciendo y me estoy dando cuenta. Esa en una parte. ¿Cuánto regresan? 16. Millones de pesos. Así es. Regresan 16 y lo demás, pues no sé en qué se lo gastaron, porque no han podido regresarlos al día de hoy. Pero pues dicen que cayó en coma y estaba publicando en Facebook.